Gracias al apoyo conjunto entre Gobernación de Antioquia y el municipio de Vegachí, en esta localidad se construye el Centro de Desarrollo Integral para la Primera Infancia, el cual beneficiará a niños entre los 0 y 5 años de edad. La comunidad se expresa acerca de esta construcción. Para mí es muy importante el mejoramiento que le están haciendo al CDI, ya que mi hija estudia allá y va a tener un mejor desarrollo para sus actividades, para ellos y sus compañeritos. Estamos haciendo unas adecuaciones, unas ampliaciones, con el fin de poder atender más niños del municipio. Hay cambio de cubiertas, pisos, con el fin de atender más usuarios, atender más niños, que sería una totalidad de 165 niños. Para mí como mamá me parece muy importante la transformación que le están haciendo al CDI, ya que mejora la calidad y el entorno en el que se desarrolla nuestro siglo. Cinco salones amplios con dos unidades sanitarias, zona verde, cocina y comedoras en parte de esta construcción, la cual tiene un costo total de 259 millones de pesos aportados por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Vegachí. Información que se origina a esta hora de la mañana desde el municipio de Vegachí, informó Juan Guillermo Carvajal, Teleantioquia Noticias. ¡Gracias!